Queremos que se escuchen bien, que sientan todo bien, quieren probar... Yo, 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 yo... ¿A ver la gente lo escucha? ¿La gente lo escucha? Para, 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 para... LP lo escucha. Yo, ¿se escucha ahí la gente? ¡Clama! Listo, fuego. ¡Para! ¡Laric! ¿Cómo se escucha, gente? Please. Ok, piedra, papel o tijera para ver quién arranca. ¿Qué pasa, Khan? ¿Qué sucede en esta batalla? Yo creo que ganará. ¡Ganá! Tranquilo o... Es que no creo que veamos al MP del viernes. Ojalá me equivoque, ¿eh? Pero yo creo que no va a estar el MP del viernes. Si está el MP del viernes... Sería épico. Ajá. ¡Gios, manos arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! Llegó el momento de que el cristiano construya su templo. Inocente pa' lo que siento. Lo siento, pero estoy en el escenario. Y de matarlo soy culpable. ¿Se demuestra lo contrario? Hoy vengo en modo sapio, este Arlequín, tan solo es una Harley Quinn, quiere una Harley y el guachín, delante de mi mundo es un producto de marketing. Amigo, yo sé lo que digo, ya vino a trapear el de los mejores, señoras, señores, hoy lo bailo como un gaucho, cuestiones de folclore. Amigo, lo dejo jodido con mi contenido, cántel de prohibido, no puede pararme, es inmóvil, él como un cómplice, yo le meto goles, si no inmóvil, no puede ganarme, yo tengo acotes, no era bronzo, era ore, traje lingote, ya saben lo que hago después, soplame, lavé la puerca que llegas a la vejez. ¡Una más! ¿Quién excesione para ganarme a mí necesita unas instrucciones? Yo tengo actitud, hoy le rompo la fosa y lo tiro a una fosa como un tiempo. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Vuelve de BP! ¡Vuelve de BP! ¡Yo, yo, 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 yo! ¿Cómo está mi gente? ¡Yo! ¡Cero el rap, papi! ¡Uno! ¡A ver! ¡Uno! ¡Llegó el rap, hermano, tengo estas frases bonaces que hacen que tú te tirases de la mano! Yo en el kamikaze, ya, hermano, frases para el rapper que en un par de años se la tatúan dentro de la sangre, imagínate, papi, entro fresco contra el insecto, si saben que rapeo, hermano, ni cabida, este es como un insecto en la movida, el pana, igual cuando te mate insecto no sentís nada, no hay nervio, hermanito, es un golpe lírico y químico, soy yo y mi voz y te lo típico, hermano, este rapero es muy malo, el M sabe que rapea, soy la promesa del rap improvisado, yo soy la brosa, soy la fosa, vosa, 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 ve que leme la goza, hermano, fumo el coco del frasco, me desconozco, este rostro no está para tu chasco, soy el negro inquieto, me siento gallardo el muñeco, en el valle incompleto, no flashe de gueto, hermano, en la calle por completo, como el muñeco de River al Bayern me meto, me meto, me voy para Europa, no voy liviano, votas a prueba mi hermano, no juegan ni a palo, les tiro un par de combos que espero que sean bien valorados, si me jugan, estoy aprobado. Bueno, bueno, chill los dos, sí, chill los dos, un poco mejor Larrix, pero bastante, o sea, borra, ronda que si la borramos no afecta mucho en la batalla, yo creo. Vamos a hacer calor, guacho, ¿qué, qué, qué? Y se lo damos en 3, 2, 1 ¿Ya te fuiste a hablar ahí? Me fui a hablar porque no compito contra TMZ, hermano, para hablar con vos, prefiero seguir creyendo, hermano, y seguir hablando con Dios. ¿A mí vas a bajar el volumen en mis preguntas? No voy a bajar el volumen en la pregunta, pero si te tengo que confiar, no hay consulta, porque saben que el MD puede responder toda la duda. ¿Por qué hiciste eso tan tramposo? Tan tramposo, oso, oso, vos sos un perezoso. ¿Te sentís tan zarpado? Creo que el Rappler ya tenía abogado. ¿Qué esperás de la liga? Que me llene el plato de comida, papá Yo quiero llegar al under de arriba, donde los gigantes no se preparan la rima ¿Y con qué Rapp llegarías? Haciendo este que se valoran más las melodías Que las frases voraces y vacías Yo estoy haciendo que el sentimiento llene la cancilla ¿Y dónde encontrás el valor? Seguramente donde se sienta el hip hop En ese momento donde bombea el corazón Cuando sientas esta mierda vas a ser como yo Bueno, correcto Las preguntas no me han terminado de gustar mucho A ver ahora qué preguntas le hace MP Preguntas de estas de... ¿Dónde encontrás el valor? Empiezan a buscarse demasiado las preguntas En los auris Yo, yo, yo Yo, yo, y tamo, y tamo, y tamo Manos de arriba de la azul Y se lo damos en 3 3, 2, 1 ¿Qué te molesta que te pregunte con flow? No, me molesta que me pregunte sin show Y tu pregunta me suena slow Para moverte así mejor bailate un dembow Entonces decime vos papi que querés vos que te pregunte Quiero que vos no vengas con una rima que me consulten Espero que esta la degustes Mira, al nuevo campeón de Urban Rooster ¿Entonces qué onda? ¿Me estoy viendo al espejo? No, estoy viendo yo mi reflejo Ahora viste mi flow y te vio complejo ¿Ya paraste de preguntar así? ¿Qué pendejo? ¿Tuviste que hacerle gritar diciendo que sos el campeón? Por supuesto que sí, me merezco la ovación No, me cabe una duda de que tengo la razón Porque en esta batalla voy a dejar mi corazón ¿No pensás que tienes la razón? Quizás no la tienes Por supuesto que sí, pero todo mi ADN Me dice que es normal que mi sangre la razón lleve Por lo que hago yo y lo que transportan mis genes Y decime, ¿qué transportan tus genes? ¿Qué es lo que vos haces? Última Rap del 1 al 10 Catarsis y sacarles el estrés Y si querés, te lo explico después Ok, bueno, bien Mejor Larrix de momento No por mucho Es muy remontable Sí, pero mejor Pero por falta de desarrollo aún De la batalla Se vienen las temáticas El mismo formato que la de Pavo de Suscacha Y se lo damos en 3, 2, 1 Un tipo perfecto Voy a sacarle la careta Con golpes de boxeo Manija de karateka Hoy vengo con la gente que pega Mi desquicio te hace un orificio Sacrificio azteca En mi lírica Esto es freestyle Estadística, balística Para este Walter White Yo no soy químico Aquí mi sueño lírico Lo hizo lírico Yo siempre sueno más líquido Me estoy sacando el don Yo le estoy metiendo flow Look in my brain La gente que quiere este show de rap O sea, sé Yo, hermano Yo soy el mejor Si hablo del don La química Aprendí a hacer humo Gracias al bond Por favor No escuché al profe de química Sí, escuché al profe del jose El profe de líricas Ese me sirvió para inspirarme En la musa En la music Él busca excusas Porque en la groupie Pero ahora me toca mi química Aquí mi capacidad domínica Puedes rapear con rítmica Yo soy químico Te traigo el odio Tranquilo, cobaya Ya estás en laboratorios Contra este tipo yo no batallo Trae mucha escritura Por eso no tiene fallos Perdón, sí Cuando fuma de un paraguayo Pero escribe sus rimas Porque estuvo de ensayo Estoy en el laboratorio Mis brothers Imagínate que me usas De experimentos Para llegar a las perfecciones Del rap Donde tus ambiciones no están Soy el experimento Y el órgano vital del rap Hermano No hables de rap No hables de nazi No sabes ni la mitad De lo que yo pasé Esto es sacrificio De los pibes Que no hacen ejercicio No los chetos Que tienen portero En su propio edificio No, yo soy de un barrio Clásico de viejo de puta Donde todos conocen Cada calle De cada ruta Voy a ganar el campeonato De forma astuta Sacrificando las rodillas Como Gabriel Batistuta Yo merezco este campeonato Porque lo estoy soñando Desde novato Porque tengo talento Y soy disciplinado Estoy sudando sangre Soy el más sacrificado Porque te mereces el campeonato El campeonato Ya tiene dueño Es el MP Cuando tengas fe De pequeño Este guacho No se merece el premio Lo necesita Porque si no Él no se siente rapero Miedo Esa es la verdad Más nego El sacrificio Me hizo sentirme Como el Diego Con la habilidad Y con las alas Que en la cancha Despliego Y eso a los formateros Es lo que le da miedo Bueno Sigue Larrich por encima Ha remontado Sí Larrich Larrich por encima Sí Va a ganar Larrich Si esto sigue así Porque Si va sacando Una puntita en cada ronda Claro Al final Ahora igual ya lleva 6-7 puntos de ventaja En el global Si se va acumulando Gracias Kofi Te amo 3, 2, 1 Esta es la final Entiende la vaina La final para mí Tus bichis saben Que quiero una final fantasy Hermano esto es rap puro Hermano soy sincero amigo Batallero con vos Rapper conmigo Hermano están perdidos Si piensan que Larrich Hace rap En la cultura de rap Estoy jodido Papi Yo tengo flow El manigo Y él no tendría flow Ni robando mi letra Gol chain Ni mi estribo Barra Rapper Se despifarra Los gatos Te amplié de antes De esta mierda No sos parte Somos raperos Te acordás del parque Este es el brownie Diferente del tupper Soy el distinto Brownie Barra Estaban hablando De café Mi fe Colombiano Como la nota De mi hermano Que si tomas una línea Te tiembla hasta la mano Cuántas malas Rijo de puta Estilazo fresco Acá y nunca Te compones conmigo Puta Vos soy un taxo WQA Cután Hermano te disfrutan el rap Mano arriba Toda la gente Yo soy el nigo Estilazo argentino Este un estúpido Es el chute argentino Mentira Yo soy Lucas Larrazábal Un tipo que representa Cada parrafada No podés llamarme formatero Cuando veo poesía En el romance De la rima Que trae un rapero En la iluminación Sin una destinación Hermano Te mato Con toda mi actitud Me habla de la gold chain Que trae del hood Se la robo Como Cypress Hill Y lo llaman Ice Cube No tengo ni comparación Hermano Te dejo sin respiración No te robo la cadena No tengo destinación Sabes que te robo La copa de campeón Improvisación Al momento es la sensación Hijo de puta Tengo la razón Yo no soy el chute argentino Que inútil que vino Soy el arte Hecho divino Soy rapero desde la plaza Y a mi esencia Nadie la reemplaza Hay cosas raperas Que no se aplazan Lo más rapero Es el consejo De mi vieja Que me dio en mi casa Una más Es el abrazo De mi viejo El compartir con ustedes Sin un complejo Rapero, rapero, rapero Yo te dejo Hay muchos raperos Esto es un espejo Bueno Un poco sin más Bien Pero un poco sin más Pasa que MP No está estando nada bien La verdad Está Bueno Haciendo su movida Sufrir Al aire Disparando al aire Sí, pero no Pero no se está encontrando No está cómodo No está fresco Aún no ha encontrado Ningún ángulo para Larry No No eres rapero Es su Única Es su único titular Para mí el rap Es un desafío Más allá de la moral Está más allá de la ética Está más allá del bien y el mal Para vos el rap Tan solo es un cadena Inmaterial No sos más que una prostituta De la industria cultural Para mí el rap Es el amor que hay en un parque El abrazo de mis padres Venir y dejarme la sangre Comprarle una heladera a mi casa Sin hacer un alarde Llevar pan a la mesa Para que nadie pase hambre Para vos el rap Son joyas Dinero Lingotes Para mí como la mente Se desarrolla Al sacar un acote Para mí el rap Es sinónimo De libertad Hermandad Fraternidad Competencia En igualdad Pero cómo ibas a entender Lo que yo pienso Que es ser rapero Si tus objetos Son la vulgaridad De un mundo entero Yo tengo el rap De un mago Y un brujo Y eso que es tan vulgar Vos lo ves como un lujo Por fin me encontraste Cuánto me esperaste Al público voy a tirarte Ása te asustaste Una puta madre Lucas la arrasaba Lo y se va a dejar la sangre Rapié Con cada piedra del camino Les presento al nuevo Campeón argentino Un, dos, dos Yo, yo, yo Manos arriba Yo, yo, yo Puede ser a más dos activas Yo, 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 yo Ponga las manos arriba Yo Yo Cosa sencilla Este es el Larry Que habla del barrio Se come la de ocho millas El M cuando estaba Paso de droga Paseó por ocho millas Y este guacho No pasa por la villa Yo entré Y había diferencia de él Yo volví con las dos zapatillas Eso es diferente Larry y Harry Potter Yo tengo la crema Yo saco los temas Reprecio a gente del norte Y este guacho Es un formatero Pero él piensa en cuatros Yo pienso en cero Papá Barras 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 Only rapa Rapper Más los que lo pula Y nunca se le escapan Salgo por el cielo Porque a mí me encanta Energía hecho oro Eso es lo que a mí me respalda Papá No me hables de la colchee Look in my brain Hermano Me llevo a tu riana Fumando marihuana Me dicen Ray Ok Barras Rapper Este habla del profesorado Cualquiera llega fácil Con un padre abogado Papá Yo no tengo money Pero lo hago siempre Wake in class Este la sufren con hermano Me vuelvo a casa en taxi Cerra el orto Porque rapeaste Bazzi Su papá abogado Se pegó defendiendo A Caleb Di Massi Ya está Niggi, niggi, niggi rap Es Prisilini No tenés pa' contar Chao Larry No sos el campeón argentino Yo a diferencia de vos Soy el campeón latino Yo no pienso Solo en la cocina O sea, muy bien Muy bien Está rapeando MP Pero no está encontrando una hora Tal cual Muy bien porque rapea muy bien Pero cero heridas Y cero mega éxitos Sí Y la Rix todo el rato Pues en lo que es el formato Está dando más Sin tampoco tener mega hits Pero O sea, sigue con que despierto Un poco MP Sí, sí Poder remontar Aún hasta podría sacarle de ventaja Pero mucho rato ya De la Rix por encima ¿Eh? ¿Por qué? Yo Dice así Dice Silencio Silencio, por favor Hoy viene a ser la histórica Como en el 86 El Diego Para la gente que le gusta el flow El rap Las barras Los skills Es más Rapear bien Y no rapear feo Eso es para la gente Que dice que el MP Era el nuevo trueno Entonces volvemos al 19 2019 Nuevo Dale que salgo campeón Y lo grita el misionero Nostalgia, Barça Muy bien Mi viejo no es abogado Es médico Pedazo de Gil Fue médico sin fronteras En Senegal Cura personas al borde De la muerte Lo mismo me enseñó a mí Mi viejo vive De salvar vidas Y por eso yo vivo así Porque mi viejo Hace por la gente Lo que el freestyle hizo por mí Mi padre es médico Mi padre es médico Dice así Dice Larry ¿Cómo dice Larry? Mi padre es médico Una vez mi hermanito Se atragantó con una aceituna Y lo salvó Una vez mi mamá se cayó Se quebró el brazo Y también así Salvó a todos Mi madre y mi padre Tu papá estaba en la frontera Salvando no sé quién A no sé quién A no sé cuán Inchequeable Aguantá Lárriga ¿Quién salvaste? Si desde que llegaste Al freestyle Todo esto fue un desastre Te la dejo ahí A ver si terminás Haciendo algo rápido Bueno, mirá Inchequeable no Dije que fue médico Sin fronteras En Senegal Mi camarada ¿No vieron mi remera De Senegal En la anterior Primera jornada? Nos acordamos Y lo que dijiste Al principio De la capela Siempre que hiciste Quisiste ser como Trueno Siempre quisiste ser como vos Vos siempre quisiste ser como otros Yo siempre quise ser como yo Denle la copa chicos Eso dice Larry Pero se contradice el brujo Porque en cada barra dice que es Aristóteles, Arquímedes, que es un mago, que es un brujo Good angle ¿Cuándo dijiste que eras vos? Mirá Yo en 2020 Competí contra el Tata Y me di una lección muy bien Cuando me comparaba con Kendri Con Travis Con Guna No hay nada mejor que sacar la fortuna Y solo compararme con Miguel Ahí está Y que es lo malo de que te guste Aristóteles, Platón Libros con hermoso contenido y hermosas portadas Por culpa de denostar a los libros en un lugar rapero Hay políticos que hablan de universidades privadas La cultura es esencial Por eso de esta forma Cotto A la cultura se la defiende porque ella nos defiende a nosotros Yo, yo No dijo nada de rap Ni una barra de jijón No dijo nada de rap Qué bajón Qué bajón, wanna be Yo a vos te migro Mi flow en peligro de extinción Soy ambición por libros Te falta maestría Estoy en peligro, wanna be Para mí Estás cerrando goles como Cavani Yo sé lo que te saca la calma Yo sé lo que en el fondo te duele en el alma Que al barrio yo nunca le di la espalda Y todo el barrio me respeta Sin haber tocado un arma Yo tampoco tomo un arma No lo necesito Salve la vida de mi flía Agarrando el micro El yo, hermano Esta mierda yo no la ejercito Agarro el micro Y los rappers hacen todo un rito Todos los rappers hacen un rito Pero después pide dos puntitos Para ganar el circuito ¡No! Esa es tu maldita lógica El que más se llama rapero Es el más hipócrita No seas rapero, hermano Al carajo Déjame a cambio, hermano Que a este guacho yo le robo el trabajo Las manos arriba Lo que salió del rap desde abajo Vos no sos rapper Te quedaste abajo Vos solo sos un boy Scout no sos del underground Doy Pino con papo ¿Qué paliza le doy? El segundo anillo que te regala Doy No me regalen, no Es mi hermano Voy con el favorito Y también puedo ganar Con el más odiado Mi hermano Esto es freestyle No me gritan Pero los que hacen rap Sienten la chispa Porque sos un populista Yo trabajo codo a codo Salí del barro De la tierra, del lodo Tiene con la gente El pedazo de trolo A mí no me hace falta Voy a ganar yo solo No ganas dinero Vos tenés a 300 Y yo a mi compañero La diferencia es que Si vengo del quiero Vos necesitas la gente Sos solo a los raperos Viene acá y se hace el demente Pero eso no me suena elocuente Hoy le gano el MP Por prepotente Y prepárate papo Que el año que viene Eso es el siguiente ¡Ojo! Que el año que viene De que los que en Twitter Los meta el amigo No completa el estilo En la reta el amigo Porque lo que era nuestro Terminó vendido Yo dejé todo como Messi Este quiere el circuito Como un escalestric Termina en silla como Miquetti Viene habla de Twitter Porque ya no le dan la X Se acabó, se acabó Se acabó Larrick seguramente No, seguramente no Seguro Ha estado MP Muy desesperado Y al final No sabía que hacer para Yo creo que es un perfil Al Arrix Que no le gusta Para competir Es un tipo de perfiles Que no sabe MP Con que atacarle No le tira nada Así bien rapa Ya, pero a ver O sea, MP Yo creo que si que Le podría haber ganado Pero Necesitaba que El Arrix Tirara una batalla Mucho más hiriente Y el inspirarse Con las heridas Que le lanzaba El Arrix Pero el Arrix Ha hecho una cosa Ya, pero es que El Arrix Ha hecho una cosa Muy bien Es que La ha jugado Toda la batalla Mega ultra En positivo Claro En plan Cumplir el sueño Para arriba Para abajo Se ha marcado Una batalla De blon ¿Sabes? Se ha hecho Una batalla De blon Culturita Frases bonitas Y el futuro Es mío ¿Sabes? Claro Y ya está Y MP Pues como no ha encontrado El flow del diablo Que realmente Aquello Una métrica Una cosa Que le empezara a robar Protagonismo A A Larrix Pues se ha quedado Encallado ahí Buscando algo Que le quitara protagonismo Y lo ha intentado De varias maneras Pero no ha encontrado nada A ver ¿Qué ocurre? Está llorando ya Larrix Ya está llorando ahora Se ve ganador Lo he visto claro Lo he visto claro Está llorando antes De que le levanten La mano ya Se ve ganador Y ha salido ahí algo No sé Si hay algo hablado Que papo el año que viene Opa Pero Larrix Le ha tirado ahí Un... A ver Le ha dejado el recado Que me parece muy interesante Pero no sé si es más Presionándolo A él ¿Sabes? Como Vente a la liga Vente a la liga hermano Quiero disputar contigo Un campeonato Sí, sí, sí Que te rompo Que no tanto Que realmente sepan algo Pero igual se sabe algo Yo creo que no A ver Yo creo que no Yo creo que por parte De Urban Rooster La negociación está abierta Claro, claro Evidentemente Urban Quiere que Papo esté O sea Yo creo que de eso No hay ningún lugar a duda Pero claro En los monumentos de Papo Son igual El sueldo de toda la liga Junta ¿Sabes? Si es verdad La filtrada aquella que hubo De que él pedía No sé si eran 10.000 pavos Por jornada O algo así Más Más Claro, es que Yo sé cuánto pedía Pero no por No sé O sea Mucho, mucho Pero no sé si es lo que se filtró Pero más de 10.000 No creo Más de 10.000 Ya me parece una O sea Es la cifra más alta Que he escuchado en mi vida De verdad Y lo sé de que De fuentes De fuentes Es que por 10.000 pavos ¡Vamos! Grande Larry Pero yo creo que van a negociarlo eso Voy a por la del mundo Y va a tener otro Porque la Red Bull La va a ganar uno de mis paisanos La concha de mi madre A vos Te ramos argentino La puta Los amo a todos Gracias por tanto Lo ¡Fuentes de ruido para la Rich! Nuevo campeón De FMS Argentina ¡Fuentes de ruido para la Vida! El ¡Fuentes de ruido para la Vida! La raz Action